Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aguardaban el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en ellos. ¡Aleluya! 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 Los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí. Entonces, Él les dijo, Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al Padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, para adquirir una enseñanza de la palabra de Dios, desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes cuatro puntos. En este primer momento, meditemos en la frase, El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar. Esta parábola es muy parecida a la del trigo y la cizaña, pues ambas tienen un significado escatológico, Es decir, nos explican sobre el fin de los tiempos. Siempre hay aquellos que desean una iglesia que incluya solo gente buena, donde los malos queden afuera. No se dan cuenta que probablemente quedaría vacía, ya que Dios ha querido ser misericordioso y paciente con todos nosotros, dejando el juicio para el final. ¿Acaso no somos todos pecadores, llamados por Dios a la conversión y a aceptar su misericordia en nuestras vidas? San Agustín, refiriéndose a este texto, exhorta a no dejar entrar en nuestros corazones esos presuntuosos pensamientos de querer apartarnos de los pecadores para no ensuciarnos con su contacto, de querer formar un rebaño de discípulos puros y santos. Bajo este pretexto, solo romperíamos con la unidad a la que el Señor nos invita. Indudablemente, debemos despreciar el pecado, pero acogiendo al pecador para incentivarlo al cambio de vida, recordando siempre que nuestra debilidad nos puede llevar a pecar de igual o peor manera. El Señor está intentando mostrarnos que las decisiones que tomamos cada día son importantes. Su preocupación principal es que siempre nos tenemos que amar unos a otros. Eso es lo que moldea nuestro destino eterno. En este segundo punto, reflexionemos en la frase, Se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. La imagen que usa Jesús de sacar la red de pescar y separar los peces, era algo con que la mayoría de sus discípulos estaban familiarizados. Por su papel como pescadores, poner el buen pescado en canastas y desechar los malos, era parte de su trabajo diario. De manera que Jesús les estaba hablando en un lenguaje que ellos podían relatar a otros cuando enseñaran sobre el reino de los cielos. Esta acción la realizará el Señor y su sentencia será perfecta e irrefutable. De tal forma que ninguno de nosotros recibirá lo que no merezca. Al contrario, la misericordia de Dios nos ayudará a alcanzar lo que nuestros méritos no lograrían por sí mismos. Igualmente en nuestra vida debemos actuar como jueces determinando aquellas cosas buenas y útiles para nuestra salvación y desechando las cosas malas que nos llevarían a la perdición eterna. Supliquemosle al Padre Celestial que a medida que tejemos nuestro camino a través de la vida, nos ayude a discernir lo que le agrada y cómo podemos alcanzar el reino de los cielos a través de nuestra comunión diaria con nuestros hermanos y hermanas. Debemos saber que vivir para el reino de Dios significa ser portadores de la buena nueva para todos aquellos que encontremos en nuestro caminar. Es amarnos unos a otros como Jesús nos ama. Pidámosle pues al Señor que su palabra penetre profundamente en nuestro corazón y transforme nuestra manera de pensar, de discernir y de actuar. Que seamos unos discípulos fieles y diligentes en nuestra labor. En este tercer punto reflexionemos en la frase Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. En este día no habrá excusas, solo resultados. Separará a los que vivieron de acuerdo con los valores del Evangelio, de quienes se negaron y rechazaron la vida de gracia. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para amar, para perdonar, para servir a los demás, para hacer de nuestra vida un instrumento de su gracia y sobre todo, para dejar que su amor y su infinita misericordia nos inunde y transforme. Igualmente el Evangelio es enfático en que al acercarse en la hora de la entrada definitiva a la eternidad, habrá una selección donde se separe lo bueno de lo malo. De hecho el Señor sabe que el mal nos aqueja, conoce nuestro orgullo y nuestra impaciencia. Que solemos ser intolerantes con nuestros semejantes y nos resistimos a comprender su amor, su justicia y su paciencia. Jesús termina esta sección de parábolas recordándonos la importancia de vivir de acuerdo con lo que Él mismo nos ha ido instruyendo y así lograr desechar nuestros pensamientos y sentimientos que nos impiden practicar su amor y bondad. Pues si bien es cierto que no sabemos cuándo llegará el final del tiempo para toda la humanidad, sabemos con certeza que éste llega para cada uno de nosotros el día en que el Señor nos llama. Tengamos paciencia y amor con aquellos que se equivocan para que el Señor tenga también misericordia de nosotros el día de nuestro juicio personal. En este cuarto punto reflexionemos en la frase Todo escribo instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Es interesante esta afirmación no solamente saca cosas nuevas rechazando lo que de alguna forma podría llamar antiguo es el equilibrio de quien sabe aprovechar todo sin aferrarse ni a las tradiciones antiguas ni a las novedades del momento. Sabe que todo esto sirve para hacerse discípulo del reino. San Juan Pablo II nos explica que éste reino de Dios se encuentra en medio de nosotros del mismo modo como lo ha estado en todas las generaciones de nuestros padres y antepasados. Como ellos, también nosotros rezamos cada día en el Padre Nuestro Venga tu reino. Estas palabras testimonian que el reino de Dios está siempre delante de nosotros que nosotros caminamos a su encuentro y que por ello vamos madurando en medio de ese camino intrincado e incluso a veces cerrado de nuestra existencia terrenal. Queridos hermanos, demos testimonio de la verdad preciada que nos iluminó el Señor para que nuestros hijos y las próximas generaciones que necesitan la solidez del Evangelio puedan cimentar sus vidas en Cristo y así logren soportar las innumerables pruebas que trae la vida terrenal. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Descubro que el Señor quiere que obre con bondad y justicia para que llegado el día del juicio alcance la gracia de la salvación? ¿Estoy trabajando cada día por ese reino que Dios me ofrece? ¿Me siento constantemente renovado por la acción del Espíritu Santo? Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos salva. Nos ponemos en tus manos y te pedimos la fortaleza necesaria para perseverar en el amor hacia ti y hacia los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. yo os adoro en el sacramento de vuestro amor la inefable Eucaristía y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía esperando la felicidad de la comunión sacramental yo quiero poseeros en espíritu venid a mí puesto que yo voy a vos oh Jesús mío y que vuestro amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte creo en vos y espero en vos Así sea Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Los bendiga Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Su bendición descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Amén Para todos un abrazo, un feliz día Que la Virgen y San José los acompañen Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los toros angelicos Y en la alma mía Cantan con... ¡Suscríbete al canal!